Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en nuestro segmento Curioseando Canadá. El día de hoy tenemos a una invitada de honor. Se llama Cristina Villota. Cris es cliente de nosotros Plan B. Immigration hace, bueno, hace algunos años, a partir del 2017. Ya viene siendo cliente de nosotros. Hoy por hoy se encuentra viviendo hace ya desde hace tres años aproximadamente en la provincia de British Columbia, en la hermosa, hermosísima ciudad de Victoria, que bueno, ya Cris nos contará un poquito. Y bueno, vamos a contarles algunas de sus experiencias en el trabajo, en la industria en la que ella se desempeña y bueno, cómo le ha ido en estos tres años en su desempeño profesional, en el desempeño de ella, de su esposo y bueno, cómo les ha ido en la industria en la que ella está incursionando, que es la industria de seguros, que no es diferente a la industria en la que ella venía incursionando desde Ecuador, que es su país de origen y de nacimiento. Así que hoy por hoy continúa trabajando en el mercado en el que se vino desarrollando profesionalmente en su país de nacimiento, que es el Ecuador. Así que bueno, Cris, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Sí, bueno, lo que teníamos un poquito más, lo que querían saber un poco y mucha gente quizás tiene muchas dudas de cómo funcionan los seguros acá. Con mucho gusto, si tienen más inquietudes, nos dejan saber para que tengan la idea más clara. Cada provincia maneja los seguros de diferente forma, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita en BC, British Columbia, y yo me rijo ante las leyes de British Columbia. Ahorita personalmente estoy haciendo todo lo que son líneas personales, que son casa, carro, y es muy importante, yo creo que para la gente que va llegando, que tenga en mente esto, porque el presupuesto de tu seguro tiene que estar, el valor de tu seguro tiene que estar parte de tu presupuesto. Entonces, en muchos lugares te piden que tengas un seguro de tenant. Entonces, si es que tú vas a alquilar en un departamento, una casa, te dicen que yo te lo alquilo, pero hay un costo. Entonces, generalmente el tenant insurance aquí en British Columbia puede ir alrededor de unos 400 a 500 por el año, que básicamente lo que te está cubriendo esto es tu responsabilidad civil hacia el resto. Nosotros no venimos con muchos contenidos para nuestra casa, más o menos a lo largo del camino los vamos adquiriendo, pero la liability, la responsabilidad civil para el resto es muy importante. Tú sabes que aquí las demandas por cualquier cosa, se cae una maceta de tu balcón, daña algo del vecino, y puedes tener un problema, se reventó una tubería, otro problema, entonces siempre se sugiere estar cubierto en todos estos accidentes que pueden ocurrir, ¿ya? Y el tema del seguro del vehículo, que también son un poco interesados en saber, también depende de cada provincia, pero esto otra vez va relacionado directamente con la licencia. Entonces, si tú tienes una experiencia de haber manejado libre de siniestros, British Columbia te da un número a tu licencia, ¿ya? Entonces es un factor, es un número decimal. A más bajo el factor, mejor va a ser tu premium, tu prima. A más alto el factor, va a ser más alto. Entonces, ¿cómo se calcula? Es en base a este numerito que te han dado, personas que hayan tenido accidentes siempre van a tener este número muy alto y se va a ver directamente reflejado en el valor total de tu seguro. Lo que hace ACVC, que es la institución que regula todos los seguros de British Columbia en cuanto a la parte de manejo. Ellos te pueden financiar, puedes pagar directamente, pero yo diría que aproximadamente para una persona de 35 a 45, 50 años, un valor promedio puede ir dependiendo del vehículo, pero generalmente, si es un vehículo obviamente totalmente nuevo, 2021, va a ser un poco más alto. Pero si es un vehículo promedio, 10 años, 5 años de antigüedad, te va a costar alrededor mensualmente entre 100 a 130 dólares, 140 dólares, es más o menos el valor promedio mensual. Siempre están haciendo cambios, recién se bajó y yo creo que esto les puede, favoreció a muchísimas personas que teníamos licencia de BICIN por poco tiempo, se nos bajaron, se nos redujeron las primas y sí, esto permite una ayuda y un respiro para el presupuesto mensual, por supuesto. Claro que sí. Ahora, Cris, querida, quiero que me cuentes un poco cómo ves tú la cultura del seguro en tu país de origen versus Canadá. ¿Cómo ven los canadienses el tema del seguro en relación a cómo nosotros desde Ecuador lo hemos venido viendo? Tal vez no nosotras como referente, porque quiero contarles de paso que Cris y yo nos conocemos en Ecuador por el tema de Plan B, pero también porque tanto Cris como yo hemos incursionado en el mercado de seguros en el pasado, entonces entendemos un poco de la materia, pero hablemos del común denominador, de la gente que vive en el día a día, cómo ve el tema del seguro en Ecuador versus cómo lo ven aquí en Canadá. Totalmente, Diana. Bueno, es la diferencia súper grande, ¿no? Porque aquí hay una cultura, realmente le sientes, le vives una cultura del seguro como tal. Primero, no es opcional, es obligatorio. Entonces, tú para manejar no puedes manejar sin seguro, eso sería imposible porque te vendrían unas multas impresionantes. Entonces, tienes que manejar con seguro, si sea con lo básico, pero tienes que hacerlo. Y para tener una casa, obviamente, si quieres pedir el préstamo al banco, tienes que tener un seguro y así no tengas préstamo, no tengas una hipoteca en el banco. Tú tienes que tener un seguro con tu casa. Sí o sí, o sea, conozco, creo que muy, muy pocas personas contadas que te puedo decir que no tienen seguro en su casa. Entonces, a diferencia de Ecuador, que es todo opcional. Tú te das cuenta, tú puedes elegir si quieres o no quieres tener en tu vehículo, en tu casa, y generalmente el de casa es muy, muy puntual. Se acostumbra más para negocios en Ecuador, pero el de casa es casi olvidado. Es muy pocas, muy pocas personas las que en Ecuador tienen seguro de casa y de vehículo. Yo creo que también en Ecuador ha ido creciendo, pero lo que la gente tiene la mentalidad es de proteger el patrimonio, porque así es. Protegemos nuestro carro, nuestros bienes, pero no nos preocupamos mucho, quizás, por lo que es la responsabilidad civil. En cambio, aquí la responsabilidad civil es lo más importante del seguro, porque tú sabes que los carros son súper baratos, ¿no? Entonces, claro, tres mil, cuatro mil dólares, hasta diez, ok, se perdió el carro, pero la responsabilidad civil hacia los demás, eso puede ser muy costoso. Entonces, eso es lo más importante de los seguros de acá. Y hablando a nivel negocios y cómo empresas aquí crecen y crecen las empresas, porque nunca se para de vender. Toda la gente, o se compra nuevos bienes, o tienen más de un carro, o se compró su casa para alquilarla en verano, su bote, o sea, todo gira en base a los seguros. Entonces, es una industria que ha ido creciendo y que estoy muy contenta de ser parte de la industria, porque es estable, sigues creciendo, sigues aprendiendo y hay para seguir vendiendo. Vendes muchísimo. Ahora, Cris, bueno, como lo decía desde el principio, tú vives en British Columbia y un poco nos hablas desde las regulaciones en cuanto a los seguros en esta provincia, pero ¿qué nos puedes decir tú en cuanto a la diferencia con otras provincias? Hay mucha diferencia, ¿qué sabes al respecto, Cris? Pensando en que tenemos clientes en varias otras provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las provincias tienen su ente regulador del tema de seguros. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo también tienen otras provincias, entonces llega a ser similar todo lo que es casa, todo lo que es vivienda. Obviamente, por un tema geográfico, demográfico, en ciertos lugares las primas suben, bajan de acuerdo al riesgo de lugar. Pero cada, regulan de lo que yo sé y lo que te puedo decir es que regulan siempre de acuerdo al tema demográfico de las regiones, del riesgo de las regiones y de acuerdo a reglamentos de cada provincia. Es decir, alguna provincia te exige, por ejemplo, que manejes no con menos, en el caso de British Columbia, no con menos de 200.000 de posibilidad civil. No puedes manejar con menos de eso. Hay otras provincias que puedes manejar hasta 50.000 de liability. Entonces, sí depende mucho. Sin embargo, el principio es el mismo. Influye mucho los puntos y la base cómo se calcula, cómo se calcula la premium. Sin embargo, tú siempre vas a tener que tener liability, collision, comprehensive, para lo que es vehículo. Y lo básico, ¿no? Que, por ejemplo, para el tema de tener un seguro, ¿cómo se dice? Un seguro vehicular vas a tener que tener una licencia obligatoriamente. O sea, eso es algo yo pienso que rige en todo Canadá, no es algo solamente... Sí, exactamente, porque acuérdate que para tú poder renovar un seguro siempre va a estar vinculado con tu licencia. Expiró tu licencia, te quitaron la licencia, te la suspendieron, no puedes renovar el seguro por nada del mundo. O sea, puede ser tu vehículo, no lo vas a manejar y, sin embargo, no te van a dar ningún seguro porque todo está vinculado, lo cual es muy bueno porque sí evitas cantidad de accidentes, cantidad de gente que está manejando por ahí legalmente. Entonces, en eso me parece que hay un buen control. Los sistemas funcionan, obviamente, perfectamente. Entonces, todo... Si hoy te suspendieron la licencia, tú vas a ir a renovar tu seguro en dos días, ya no vas a estar en el sistema y te va a aparecer la nota, el porqué, todo. Entonces, cruza muy bien la información y eso es a nivel en todo Canadá, ¿no? Cruza la información, te asesora lo que tienes que hacer, los puntos de la licencia también influyen en tu seguro, perdiste puntos, hay que pagar multas, o sea, todo está vinculado. Vinculado. Todo vinculado a la licencia. Ahora, Cris, bueno, no sé si tú lo mencionaste al principio, pero hablabas de ciertos seguros que son de uso constante, por ejemplo, el tema vehicular, lógicamente, porque sin seguro el carro no se puede mover así de simple, pero ¿qué otros seguros son comunes o más utilizados en las familias, en las familias canadienses o por las familias canadienses? Bueno, sería el de viaje, cuando se podía viajar, había un seguro de viaje muy, que venían muchos, sobre todo la temporada alta, que es de verano y spring break, la gente viaja mucho, entonces el seguro de viaje, también ahí podemos ver otra vez la cultura del canadiense que viaja con seguro, que es lo lógico, es lo común, sobre todo si vas a Estados Unidos, que tienes unos costos médicos súper altos, entonces nadie sale sin seguro, lo cual es muy bueno, ¿no? Son muy predictivos en este tema. Y tenemos el seguro, obviamente, de casa, incluso cuando estás alquilando, ese es muy común para los estudiantes, te cuento, porque vienen a estudiar y quizás no cuando alquilan los cuartos, pero si ahí te metes a un departamento o una suite entera para ti, te van a pedir el seguro de arrendamiento, de ley, o sea. Sí, sí, yo lo tengo, de hecho a mí me pidieron, o sea, y no es cubrir el daño que tú ocasiones a la casa, sino el daño que tú puedas sufrir, no sé, Cris, tú me dirás, el daño que pueda sufrir uno en la casa del propietario, para que el propietario no se haga cargo de los daños que pueda tener uno, no sé, Cris, tú explícanos un poquito más. Puede ser eso, sí, hay varios, hay varias cláusulas que se le añaden, pero tienes razón, porque con uno de estos, el propietario de la casa, tu landlord, ya se libera de cualquier cosa que te puede pasar a ti, o sea, tú te haces cargo de eso, de cualquier daño, ya sea material o físico, que pase, que pase adentro, o se meten, digamos, entra alguien a robar, ¿ya? A pesar de que tu landlord, el dueño de casa, ya tiene un seguro que puede cubrir ciertos bienes, porque hay ciertas cláusulas muy específicas y claras para eso, lo que tú estás haciendo también te cubre a ti y les protege también a ellos, entonces es como que cada quien maneja sus propios beneficios, separas, tienes las cosas claras y te liberas de cualquier problema que pueda haber en un futuro, y aquí tú sabes que las reglas son muy claras, muy rectas, muy correctas, entonces es siempre lo mejor, estar siempre cubierto por cualquier cosa. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué podrías decirnos tú, Cris, que ya estás en la industria de los seguros en cuanto al porcentaje del presupuesto familiar que se debe tener para poder cubrir con este rubro importante mensualmente? Sí, como te decía, nosotros tenemos un vehículo del 2011, aproximadamente, y tenemos, eso es otra cosa, hablándoles un poquito de British Columbia, nosotros nuestro número, este factor que le llaman acá, driving factor, este factor, el nuestro es 0.6. Para nuestra edad, nosotros deberíamos estar en un 0.5, pero como somos recién llegados, tenemos la licencia de conducir de acá por dos años, entonces cada año va mejorando, pero como somos recién llegados, tenemos este factor de 0.65. Esto hace que nuestro seguro, les estoy dando esto solo como ejemplo, que nuestro seguro al año esté alrededor de unos 1.300 dólares, 1.300, 1.350. Se lo puede diferir para 12 veces, o puedes dar un down payment, o pagas todo completo, como prefieras. Pero sí, es importante considerar que tienes que tener un presupuesto, incluido casa, yo podría decir que tienes que tener un presupuesto de unos 200 dólares al mes para seguros, incluido a rendimiento. Incluido la póliza de liability. Sí, exactamente, y quizás si es que eres estudiante y solamente vas a una habitación compartida, una suite compartida, de pronto y no te lo pidan, de pronto el landlord tiene alguna cláusula que te puede cubrir eso, pero si eres de una familia y vas directo a un departamento, te van a pedir una póliza para ustedes solo como familia. Eso es importante, amigos, tenerlo en cuenta, sobre todo cuando van a rentar un bien, porque eso es algo que a mí me llamó la atención cuando yo alquilé la propiedad y me pidió un seguro. Yo, claro, lo que me llamó la atención es, el dueño debe tener el seguro de la casa, pero al seguro al que se refiere el landlord o dueño de la casa es a este precisamente del que estamos hablando, y eso es un poco para que ustedes estén claros del momento en el que el dueño de la casa les pide un seguro, hace referencia justamente a esto de lo que estamos hablando con Cris en este momento. Ahora, mi Cris querida, cuéntame cuál sería tu mensaje para los newcomers, para las personas recién llegadas, con respecto a traer algún documento que certifique o donde se pueda verificar el historial de seguros que tengan las personas o el comportamiento que han tenido. Cuéntanos un poquito. Sí, yo les recomendaría que traigan, independientemente del país que vengan, deberían traer su licencia actualizada, su licencia de manejo actualizada, actualizada, y si es que puede, un abstracto que haga referencia a los años, no sé cómo se llama, tiene un nombre en español, cuando tú sacas, es una hoja, es un documento donde te dice desde cuándo tú tuviste tu licencia, todo el récord que has tenido manejándose, has tenido accidentes, no has tenido accidentes. ¿El récord policial, probablemente? Es similar al récord policial, pero es uno solo de manejo. Entonces, aquí se llama, es un abstracto, entonces lo sacas de eso y te van a dar, es más, yo recién estuve, me parece que la página de ANT, de Ecuador, sí, estoy bien, ANT. Sí, 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 agencia nacional de tránsito, ya, sí, sí, la agencia de tránsito. Y se podía, y se puede sacar eso, se puede sacar fácilmente, entonces es importante que se saque ese documento, se lo traiga, no necesariamente traducido, no me pidieron traducido, ya te digo, cada vez sí hay nuevos cambios, sí, al principio me pedían esto, luego ya dejaron de pedir, luego otra vez volvieron a pedir como un documento de soporte, pero yo creo que es importante traerlo, siempre traer todo eso, porque te dice cuánto tiempo tú has estado vigente, manejando, y sobre todo si has tenido o no has tenido algún siniestro. Una carta de la aseguradora también puede servir, cuánto tiempo has estado con la aseguradora, has tenido accidentes, no has tenido accidentes, nada más, o sea, y la carta tiene que estar obviamente a nombre del dueño del vehículo, ¿no? Ok, ahora Cris, algo que es interesante y un poco mencionando lo que habíamos hablado al principio es que nosotros tenemos varios clientes que son, que han formado parte de la industria de los seguros, y bueno, tu experiencia en el trabajo en seguros aquí en Canadá, tú me vas a ir corrigiendo, Cris, por favor, si me equivoco. Dale. Este, más o menos a los seis meses de lo que tú llegaste a Victoria, empezaste ya a trabajar en la industria de seguros, me vas a corregir de todas maneras, y un poco la idea aquí es, ¿qué piensas tú, o qué consejos podrías dar a aquellas personas que quisieran incursionar en el mercado de seguros, o qué piensas que facilitó tu entrada al mercado profesional en seguros cuando llegaste a Canadá, a Victoria específicamente? Bueno, yo creo, como tú sabes, Diana, como lo vivimos día a día, Canadá es un país con muchísimas oportunidades, ¿ya? Y es sobre todo para la gente que quiere trabajar, para los profesionales, las puertas se te abren y se te abren con mucha frecuencia. Entonces, para mí, yo no le sentí muy, muy difícil ingresar a este campo, obviamente yo tenía experiencia, entonces desde el momento que yo leía los libros, yo ya sabía de qué me estaban hablando. Traduciéndolo de español a inglés sí es más fuerte, porque hasta meterte en el lenguaje técnico sí me tomó un tiempo, sí me tomó un tiempo, yo creo que al año podría decirte que me sentí cómoda, son muchos términos, muchas, y cada día es un nuevo aprendizaje. Pero, sobre todo si tienes buen inglés, es importante si han tenido una experiencia en seguros previamente, te va a ayudar. Pero si tienes buen inglés, cada provincia tiene sus regulaciones, pero en todas puedes sacar la licencia. Y sacar la licencia a mí me tomó, porque yo estaba trabajando a la par, entonces sí, no te voy a decir que tenía todo el tiempo disponible para estudiar, pero pasas, tomas la licencia, pasas un examen, y con ese examen ya pasado con tu licencia, se te abren cantidad de puertas. Yo me demoré estudiando para mi licencia alrededor de unos cuatro meses, cuatro meses y medio. Y fui a dar el examen, y la primera vez me jalé el examen. Y fue por un tema de inglés, porque, claro, en mi mente todavía muchas cosas que yo necesitaba entenderlas bien, y a veces las seguías como sobrepensando. Son opción múltiple. Entonces tenía que sacar ochenta y saqué setenta y cuatro. Y de ahí dije, no, quince días, vuelvo a dar el examen otra vez, leerme las doscientas preguntas, y dale, y estudia, y pasé la segunda vez con ochenta y cuatro. Entonces, pero antes de que yo pase el segundo examen, yo ya estaba contratada. Entonces, más presión aún. Claro. Porque yo empecé a meter carpetas, todo en donde podía, y me decían, bueno, entonces venga la entrevista. Yo iba a la entrevista y decía, no, ya casi tengo mi licencia, ya la saco, ya está en proceso, ya voy a dar el examen. Y es una industria tan amplia que siempre necesitan gente. Siempre necesitan gente. Entonces, sí, me fue súper bien. Obviamente me preparé bien para la entrevista, con ganas, buena predisposición, y me contrataron. Y cuando ya pasé, ya estaba, cuando entré a la primera semana para la empresa, yo ya tenía el examen, ya tenía todo, ya tenía la tranquilidad sobre todo. Claro. Un poco aquí, amigos, quiero contarles, antes de terminar nuestra entrevista, que Cristina Villota es Insurance Advisors para Western Coast Insurance Services. ¿Me corriges, por favor, Cris, si estoy me entiendolo bien? Y claro, aquí un poco lo que tenemos que destacar es eso de que no demoró tanto tiempo en lograr entrar a la industria en la que ya venía trabajando en su país de residencia. Entonces, como Cris menciona, que hay muchas oportunidades, pero aquí, Cris, te dejo la palabra para que tú seas quien invite a la gente que está pensando en esta idea de emigrar a Canadá, en cómo ver a este país en cuanto al crecimiento profesional. Porque, a ver, hay muchos padres que dicen, yo en realidad tomo la decisión de dejar mi vida atrás para darles un mejor futuro a mis hijos. Y, en realidad, yo a muchos de los clientes les digo, a ver, sí, esa es nuestra principal motivación. Pero no debe ser la única, porque aquí hay muchas, muchas oportunidades para nosotros, padres, de poder continuar y hasta tener una mejor experiencia profesional y vida profesional. Totalmente, totalmente. O sea, yo una de las cosas que más rescato de Canadá, Diana, es el tema laboral. Cómo aquí te cuidan, te quieren, te valoran. O sea, sí, te pagamos de esto, recibimos tu trabajo a cambio y cada cosa que tú hagas es valorada. Te dan todo el entrenamiento y el apoyo que tienen que darte y te sientes, te sientes apoyada y te sientes valorada. Y para mí eso yo creo que es una de las cosas que realmente no tiene precio, porque tú sabes que te genera un, ya no tienes el estrés, te genera una estabilidad en todo sentido. Entonces, luego ya te preocuparás por otras cositas, por todos los detalles, pero no, definitivamente yo, y sí estoy súper agradecida, porque yo no pensé que me iba a demorar tampoco. La verdad fue un, fueron seis meses. Entonces, yo me enfoqué, yo quería hacer lo mío, pero sin embargo, otra cosa, sí, uno siempre va y quiere hacer lo suyo y está perfecto, está correcto, pero tenemos que venir con mente abierta y con mucha humildad. Porque yo creo que por más ambición que tengas en cuanto a hacer tu carrera y seguirla, o sea, hay mucho tiempo para hacer eso, hay que estar relajado. Yo vine acá seis meses y trabajé en, no sé si puedo decir el nombre, bueno, trabajé en una tienda de ropa, trabajé en una tienda de ropa por estos seis meses, porque obviamente quería como estructurarnos, quería meses súper enriquecedores en cuanto al oído para el inglés y el contacto y la gente y hablas, o sea, no me arrepiento para nada, muy cansado, muy cansado, un trabajo que no estábamos acostumbrados, un trabajo físico súper agotador, pero muy bueno, o sea, muy bueno, también saqué muy buenas cosas de ahí, seis meses, yo dije ya, este va a ser mi tiempo, con más ganas le voy a poner para sacar la licencia, porque ya quiero ya enfocarme en lo mío, sobre todo quería tener como un horario de oficina, un poco más de estabilidad para los hijos, y sí, lo conseguí, se nos dio rápido y estamos súper contentos, ya cuando estás estable en el trabajo, ya se te estabilizan las demás cosas y fue rápido y yo creo que es muy lograble para que todo mundo que lo pone ganas, que viene con todas las buenas energías, lo pueda hacer. Yo quiero, Cris, felicitarte aquí en entrevista, porque efectivamente no todas las personas logramos entender esta parte de venir con humildad y entender que todo esto es un proceso, y que de todo proceso hay que aprender, como tú bien dices, los primeros seis meses a mí me sirvieron para afinar el oído, para mejorar mi inglés, y yo pienso que es parte de ese entendimiento, de esa humildad, que hace y facilita todo lo que viene después. Ya nos entrevistaremos luego con Patricio, que es el esposo de Cris, en algún momento, para que nos cuente también sobre su aventura profesional, hoy por hoy trabajando en un banco de renombre en Canadá, así que bueno, ha sido una historia para nosotros, una historia de éxito, porque al final del día hay cosas que se dejan atrás en los países de los que venimos, pero definitivamente las ventajas y los beneficios que tienen familias como la familia de Cris y Patricio son innumerables y son las razones por las cuales hoy por hoy se encuentran en este país. Así que Cris, querida, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo que me has dado, que nos has dado a Plan B, agradecerte por eso, y que toda la gente sepa tu historia y conozca sobre estos tips que deben tomar en cuenta cuando piensen en los seguros, que nos cambiemos el chip a una cultura de seguro que aquí en Canadá lo debemos tener, así no nos guste, así que es importante. Sí, así es. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Qué gusto poderles dar un pequeño resumen de lo que ha sido estos años acá y siempre con el afán de poder colaborar y ayudar y dar un poquito de ideas más claras a la gente que viene porque tú sabes que venimos como un poco perdidos, todo nuevo para nosotros, todo, todo absolutamente, pero siempre es bueno escuchar de alguien que te guíe un poco, que te diga ciertas cosas y sí, con mucho gusto en lo que necesiten. Chévere mi Cris, bueno, por ahí te escribirán algunos de nuestros clientes, así que muchísimas gracias mi Cris por tu tiempo, muchísimas gracias amigos todos, gracias Cris, un abrazo, te dejo ir a descansar y ya nos estamos hablando entonces. Gracias, un abrazo, te cuido. Chao, chao, chao amigos. Fик. Chau. Chao. Chao. Gracias por ver el video.